Hola con todos, damos inicio a la primera edición de Fútbol Fee y rápidamente iniciamos con el análisis de tres fichajes realizados en la Liga Profesional de Fútbol Peruano. Número 1, Joao Siño Arre. Joao Siño Arre pasó del Sport Boys a la Alianza Lima y se erigió durante la última temporada como uno de los futbolistas con mayor trascendencia en el juego ofensivo del cuadro porteño. No obstante y de forma paradójica fue uno de los futbolistas con menor participación en el juego colectivo del equipo rosado y esto incluso hizo que en muchas ocasiones Joao Siño Arre no fuera un titular habitual del equipo dirigido por hasta tres entrenadores en la última temporada. Ahora bien, vale decir que Joao Siño Arre es un segundo delantero, un segundo delantero que tiene como característica peculiar la de no aprovechar las ventajas generadas por sus compañeros de equipo sino la de él generar las ventajas muchas veces sin él saber que las genera, muchas veces sin que esto sea de forma intencional. Por ende, para Alianza Lima, Joao Siño Arre va a ser desequilibrante, va a ser importante en la medida que entienda que es él quien puede generar ventajas para los demás y no generarse ventajas a sí mismo. Esperamos que Russo en Alianza también lo entienda. Número 2, Neliño Minsunquina del Sport Boys también a Universitario de Deportes. Cuando Córdoba llegó a la U, el entrenador de la U intentó plasmar en el equipo crema su modo de entender el juego, el cual necesitaba un futbolista de buen pie en salida para encontrar al medio centro o a los laterales. No encontró a ningún defensor de esa característica hasta que llegó el mudo Rodríguez, pero lastimosamente para los intereses de la U se lesionó. Así que Córdoba finalmente por la urgencia de puntos tuvo que cambiar el discurso, tuvo que cambiar la opción que planteó desde un inicio. Ahora tiene a Neliño Minsunquina un ex lateral izquierdo con un muy buen pie, quizá con menor velocidad, pero que puede servir al plan de Córdoba. Así que Córdoba tiene ese pie izquierdo en salida que anduvo buscando en la temporada anterior y que puede ponerlo en ejercicio ahora. Número 3, Jani Opósito. De la Alianza Lima al FC Melgar. Jani Opósito es un delantero rematador de los de antes. Es un futbolista con un excelso golpeo de cabeza y con la facilidad para poder rematar en área chica o por lo menos en área grande de manera muy rápida al arco. No obstante, Jani Opósito no es un delantero que pueda aguantar el juego de espaldas al arco. No es un delantero que pueda hacer eso ya sea porque carece de corpulencia física o calidad técnica para hacerlo. Por esa razón Bengochea lo utilizaba muchas veces al lado de Afonso, que sí podía hacerlo y es ahí cuando tuvo su mejor performance. Ahora en Melgar, en un Melgar como el de Pautazo, va a ser protagonista, puede tener la portería de cara al arco y puede ayudarse mucho con Cuesta. Jani Opósito, el Icardi del fútbol peruano. Eso es todo. Esperamos una nueva oportunidad para reunirnos. Chao.